A muy tempranas horas de este lunes, un reconocido ciudadano comerciante del municipio de Convención fue asesinado. Informaciones preliminares indican que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararon en repetidas oportunidades contra el comerciante, siendo ultimado en su local de razón social El Redil, del municipio de Convención. La Policía Nacional adelanta labores investigativas del hecho y la veracidad de un panfleto que circula del cual no se tienen denuncias formales por parte de la víctima, pero en donde presuntamente aparecía el nombre de esta persona. Lamentablemente presenta un homicidio en el municipio de Convención, aproximadamente a las seis y media de la mañana, donde el cuerpo fue identificado como el señor Emiro Arevalo, un comerciante del municipio, el cual presenta varias heridas por arma de fuego. Nosotros ya la policía estamos iniciando una investigación por un panfleto que está circulando en las diferentes redes sociales para dar con el paradero de los delincuentes que asesinaron a este señor comercial de este municipio. Reiteramos a la ciudadanía, cualquier información suministrarla al 1, 2, 3. En el momento en que estas personas emprenden la huida, también arremeten contra otro establecimiento comercial en la misma localidad.